Que yo no quiero despertar, quiero seguir en las nubes Mis miedos sobrevolar, sé que soy capaz Despierto y todo es gris, solo hay niebla a nuestro alrededor Te preparas para lo peor, no te voy a seguir Lo siento, que yo me quedo aquí, con mi síndrome de soñador En mi mente escojo yo el color, y al dolor, sonreír Bajemos la luz, tal vez no hay después, juguemos tu acara y yo cruz Sueñalo, que es, el mundo al revés Que yo no quiero despertar, quiero seguir en las nubes Mis miedos sobrevolar, ser fugaz Que yo no quiero despertar, si a mi locura te subes Te voy a hacer olvidar, sé que soy capaz Delira junto a mí, en los sueños no hay ningún tabú Cualquier límite lo pones tú Despertar es morir Bajemos la luz, a ver si me crees, juguemos tu acara y yo cruz Sueñalo, que es, el mundo a tus pies Que yo no quiero despertar, quiero seguir en las nubes Mis miedos sobrevolar, ser fugaz Que yo no quiero despertar, si a mi locura te subes Te voy a hacer olvidar, sé que soy capaz Capaz, capaz de ser fugaz Seré capaz, fugaz No puedo ser Capaz Capaz Apontar 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 klar Apontar Apontar Gracias.